Por más de 10 años, aquí en San Jerónimo, hemos estado tratando de responder a esta pregunta. ¿Cómo se sirve a más de 15 mil personas sin tener espacios suficientes? Sí, durante 10 años hemos estado tratando de averiguar qué hacer con el problema de los espacios para servir a tantos miles de personas y más de 40 ministerios que aquí se administran. Y varias ideas vinieron a la mente. Por ejemplo, remodelar nuestro salón parroquial Father Ray. ¿Qué tal un edificio detrás del antiguo convento? Alguien sugirió agregar un edificio multiusos al edificio de San Vicente de Paul. Tal vez construir en el área abierta detrás del pabellón. O agregar un edificio de metal detrás de la casa de Ax. Por diferentes razones, ninguna de estas opciones tenía sentido con la extracitación económica o no parecía que realmente sería una solución a largo plazo para el problema de espacios aquí en San Jerónimo. Y luego, a través de una pequeña intervención divina, Padre Dan regresó a Huarton, su pueblo natal, y se encontró en el centro de actividades de su parroquia. Y ahí se plantó la semilla. Él supo que era lo que se necesitaba hacer aquí en San Jerónimo. El Padre Dan reflexionó. Comenzó a reunirse con numerosas personas, haciendo preguntas, buscando consejos, tomando fotos. Llevó a las personas hasta Huarton y discernió en oración si esta era la respuesta a nuestro problema de espacios aquí en la parroquia. Y la respuesta fue, sí. Después de que fue aprobado por nuestro consejo parroquial y la arquidiócesis, las cosas se movieron rápidamente. Se elaboraron los planos, se reunieron grupos, se consultó a expertos, se obtuvieron permisos y luego, a través de nuestra campaña mano a mano, se prometieron un millón setecientos mil dólares. Ha sido un proceso increíble. Y estas imágenes son el resultado de todo ese trabajo. Pero aquí está el dilema, amigos. No hemos terminado. Ni siquiera estamos cerca. Hay formas para que usted sea parte de este proceso. Formas en que se puede ser parte de la solución. Para aquellos de ustedes que ya han dado y cumplido sus promesas, muchas gracias. Si aún no lo ha hecho, considere en oración ayudarnos a terminar este edificio. Algunos de ustedes han estado esperando el momento adecuado y el momento es ahora. No sería grandioso contarle a sus amigos y familiares, ayudamos a construir este lugar. No sería genial decir que solo vimos que se construyera, sino que contribuimos a que se construyera. Nosotros, todos nosotros, es lo que significa mano a mano. Todos nosotros unidos, dejando nuestra huella aquí en San Jerónimo. En los años venideros. Nos encantaría ver el nombre de su familia en nuestro árbol genealógico. Una placa que estará justo detrás del recibidor al ingresar a las puertas principales. Sí, amigos, hay mucho más por hacer. Pero no hay dudas de que podemos hacerlo. Pieza por pieza, ladrillo por ladrillo, mano a mano, ya casi llegamos. Terminemos esto juntos. Pieza por pieza, ladrillo por ladrillo. Pieza por pieza, ladrillo por ladrillo por ladrillo por ladrillo.